Hola, hola jóvenes, siempre bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer el juego de memoria, así que comienzo yo. Piña. Piña, manzana. Piña, manzana, pera. Piña, manzana, pera, melón. Piña, manzana, pera, melón, sandía. Piña, manzana, pera, melón, sandía, papaya. Piña, manzana, pera, melón, sandía. ¿Melocotón? Plátano. ¿Por qué? Papaya. ¡Chin! Por favor, yo ya no me voy a acordar, ya estaba perdida. ¡Vas, Carlos! ¡Vas, no! ¡Otra vez! Segundo juego. Segunda ronda. Segunda ronda. Ahora de animales. León. León. ¿Qué tomas? ¿Esto es el segundo? Perro. León. ¿No dijiste león? ¡Ay, no, papá! ¡No, amigo! En el primero, perdió. ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! He visto gente que hacía. ¡No, amigos! ¡Puede esa memoria! ¡Vámonos! ¡Qué duro! ¡Y viene la segunda ronda! ¡No, no! de colores, tercera ronda de colores, comienzo yo, amarillo, amarillo, azul, amarillo, azul, verde y rojo, amarillo, azul, verde, rosa, rojo, no, 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 davino, cuarta ronda, cuarta ronda, cuarta ronda, cuarta ronda de objetos, comienzo yo, maceta, y cuando la carcinada, maceta tarro, maceta tarro mesa, Maceta tarro mesa, maceta, tarro, mesa, columpio, foco maceta, tarro, mesa, columpio, foco, carta maceta, tarro, mesa, columpio, foco, taza la última ronda, quinta y última ronda quinta y última ronda, esta será de, de que será de ciudades, no, 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 números, números números, números a la tarde ok, quinta y última ronda de números 1, 3, 1, no dijo 1 otra vez, se repite, se repite, se repite ok, la otra vez, quinta y última ronda de números 1, 1, 3, 1, 3, 8, 1, 3, 8, 14, 1, 3, 8, 14, 21 40 1, 3, 8, 14, 21, 40, 96 1, 3, 8, 14, no, no, no lo dije, 21, 40, 96, 38 ya perdí, este, 1, 3, 8, 14, 21, 40, 40, 40, 30, 56, 96 jamás perdí, yo gané, soy el ganador, yo invito el día de hoy bueno, hasta aquí el video de hoy, familia, chao